Muy buenas tardes, estamos en vivo desde Villa Fiorito. Estamos más precisamente en el barrio Villa La Cava, donde hoy los compañeros camioneros, como lo han hecho durante todo este último tiempo, van a realizar la entrega de las viandas de comida, como estamos viendo en imágenes, a todas las familias del barrio, los chicos más necesitados de esta zona. Estamos en el merendero Sal de la Tierra, donde nuevamente se hace este trabajo en conjunto, para poder brindarles un plato de comida a todos los vecinos, a todos los familiares de alrededor de este lugar, de este centro comunitario, que funciona como ayuda y colaboración y asistencia para este tipo de familias. Hoy, como vemos, ha sido una iniciativa de los compañeros de Covelia 1 de Lomas, que encabeza el compañero Luis Coronel, gracias a la colaboración de todas las ramas del sindicato de camioneros, de algunas delegaciones también de lo que es Zona Sur, y toda esa colaboración que se está haciendo, como vemos en imágenes, para poder servir las viandas en este momento. Hay alrededor de más de 6.700 viandas, son lo que se calcula en estas dos ollas, una de 2.500 litros y la otra de la mitad. Son realmente sorprendentes ver la cantidad de comida y de preparación que se ha elaborado. Ahora vamos a charlar con uno de los cocineros, para que nos explique y nos cuente un poquito el trabajo que se hizo desde muy temprano. Y gracias a la colaboración de todos, hoy se hace posible ya, a esta hora del mediodía, poder hacer la entrega, para poder brindarle este plato de comida a cada compañero. Recordemos que además de la vianda de fideos que se está sirviendo, también se va a estar entregando la bebida, también se va a estar entregando la porción de pal, y bueno, acá estamos con el compañero Fernando, que es uno de los encargados, que va a contarnos un poquito de este trabajo. Bueno, Fer, desde muy temprano, ¿no?, trabajando estas dos ollas grandes, una más chica que la otra, pero en fin, bueno, se le ha juntado casi 7.000 litros de comida, ¿no? Exactamente, ¿cómo están? Buenas tardes. Sí, hoy vinimos a las 6 aproximadamente, y bueno, como siempre, a respaldar al gremio y a esta gente que está necesitando mucho de esta comida. Mira, hoy tenemos unas ollas al tope, al tope, estamos hablando que acá llevó 30 cajones de pollo y acá 15, y como verás, se está desbordando. Así que la necesidad es muy grande, está bastante complicado el tema. Pero bueno, esperemos que esto sea, como quien dice, una valla aspirina para semejante dolor de cabeza. Bueno, justamente, ¿no?, se cocinó una gran cantidad de comida, porque ya han visto ustedes la otra vez, también la cantidad de fila que se armó, casi dos cuadras de gente, ¿no?, viniendo con su tupper, viniendo con las viendas a retirar. Bueno, eso marca la necesidad que hay. Exactamente. Cuando me convocó el compañero, automáticamente ya le dije que tengan en cuenta que esta vez la tenemos que hacer hasta el tope, justamente porque el otro día fue mucho. Bueno, también sabemos que está la posibilidad, ¿no?, que la gente se lleve un poquito de más también, porque cuando sobra se hace eso. No te escuché, ¿cómo? Sabemos que está la posibilidad de que cuando la gente sobra de la comida, también se puede llevar a su casa, digamos. Sí, sí, lógico, de sobrar no es tanto, pero sí que hay un tema que pueden volver, no hay ningún problema. Ellos pueden volver a buscar su comida tranquilamente, no hay la marida para todos. Dale, gracias, Fernando. Te dejamos seguir sirviendo. Bueno, acá estamos con los vecinos que están sirviendo la entrega de las viandas, como decíamos, ¿no?, también entregando las gaseosas, las bebidas que están entregando gracias a la colaboración de los compañeros de la rama Aguas y Gaseosas. También los compañeros de lácteos colaborando en esta jornada, porque también se están entregando yogures y demás lácteos para todos los vecinos, así que es muy importante todo este trabajo que se está haciendo. Como vemos, los compañeros también trabajando en las filas para poder higienizar y brindarles barbijos a cada vecino que se acerca sin la protección, así que en ese trabajo también se está atento para poder trabajar de esta manera, como siempre decimos, ¿no? Los compañeros camioneros durante toda la pandemia han hecho un trabajo social muy importante de distintas ramas, de distintas delegaciones. Hoy participando los compañeros de las ramas Aguas y Gaseosas, de la rama Lácteos, también en diarios y revistas. Bueno, en fin, todos colaborando con un aporte para que se pueda hacer posible y de esta manera hacer la entrega de las viandas. Son alrededor de 6.700 las familias que van a recibir esta comida, esta entrega para todos los vecinos de la zona. Y acá estamos junto a uno de los organizadores de esta gran olla solidaria, de esta jornada de esta jornada importante que ha hecho el sindicato de camioneros junto con todos los trabajadores. En esta ocasión vemos que se han incrementado la cantidad de... Se ha incrementado la cantidad de comida, se ha mejorado en cuanto a la elaboración y bueno, vemos acá la cantidad de gente que hay en la calle para poder brindar esta ayuda. Que como vemos en imágenes es muchísima gente la que está de esta manera esperando para recibir las viandas de comida. por eso esta gran convocatoria de parte de todos los trabajadores camioneros. Recordemos, en cada olla se ha cocinado más de 30 cajones de pollo. Se ha puesto también más de 35 kilos de fideos. Es una situación muy importante y de mucha necesidad la que se está viviendo acá. Por eso se trabaja de esta manera. Y acá estamos con todos los compañeros colaborando. Bayero, te molestamos un suendito acá para que nos cuentes un poquito la sensación de poder ayudar acá a tanta gente, a tanta familia, teniendo en cuenta la necesidad que hay en el barrio. Bueno, sí, la verdad que es algo emocionante poder ayudar a toda esta gente necesitada. Gracias al sindicato se puede hacer este tipo de cosas. Es muy gratificante para uno poder estar acá y ayudar a toda esta gente que la verdad que lo necesita mucho. Es una demostración más, ¿no?, de lo que se ha hecho durante la pandemia, durante los últimos años, los trabajadores poniéndose donde hay una necesidad. Sí, la verdad que sí. La verdad que los trabajadores camioneros nos pusimos a disposición de lo que es la sociedad porque en ningún momento dejamos de estar en la calle y, bueno, colaborando, trabajando y, bueno, gracias a Dios pudimos salir todos bien. Lamentablemente ha quedado gente en el camino, pero, bueno, la verdad que fue muy emocionante todo esto y es espectacular. Contame qué te pasa por la cabeza, ¿no?, cuando sentís que están todos los compañeros sirviendo, uno apoyando a colaborar, a servir las gaseosas, las bebidas, todo lo que se trajo acá, y, bueno, si así en conjunto las familias son contentas. Sí, sí, la verdad que la verdad que uno, no, no, yo no me termino de sorprender de los compañeros que tenemos, todo el sacrificio que hacemos, toda la voluntad que se pone, con la alegría que se viene a trabajar, con, la verdad que ya te digo, es muy gratificante, es muy emocionante estar al lado de todos mis compañeros y poder ver cómo cada uno pone su granito de arena, lo que sea, el trabajo, los chicos que fueron a buscar la comida, los chicos que estuvieron cocinando desde hoy muy temprano, cómo la gente te agradece, eso es lo más gratificante de todo, ver la alegría de la gente y, bueno, la verdad que es muy emocionante. Muchas gracias compañeros, dejamos seguir trabajando. Gracias a ustedes. Bien, y continúa la entrega donde, como vemos, hay muchísima cantidad de la comida que se ha preparado, repetimos el número porque es realmente impactante, ¿no?, que escuchar que hay más de 6.700 porciones. Continúa la entrega, como vemos en imágenes, todos organizados para poder hacer la entrega de parte de lo que son los tuppers. Y después también también de la bebida, el pan y todo lo que se va a entregar a partir de este mediodía. Bueno, acá estamos con el compañero Lano, representante de la delegación Bursaco, donde también han colaborado muchísimos compañeros con siempre junto al Luis y los trabajadores de Escobelio, ¿no? Sí, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sí, acá estamos como siempre dando una mano, colaborando, tratando de ayudar al que menos tiene, junto con los chicos de acá de Lomas, la ONG y toda la gente que se arrima, entre todos colaborando, juntando un poquito de mercadería cada uno y pudiéndole brindar un plato de comida a los que más lo necesitan, que como ves son muchos, son muchos. ¿Cuánto lleva todo este trabajo previo a lo que estamos viendo ahora? Días, 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 días de trabajo, días de preparación, muchas horas, hoy la primera hora de la mañana, los chicos cortándole los pollos, preparando las papas, el agua, leña, es un trabajo que por ahí no se ve, pero que influye mucho, necesita mucho sacrificio, mucha voluntad, mucha colaboración, no cualquiera lo hace. Y además destacar, ¿no? que es todo colaboración de los compañeros, de las ramas, de las delegaciones. De las ramas, delegaciones, compañeros, cosas personales que a veces uno tiene, consigue, también hay que reconocer que hay muchas empresas que nos dan una mano, eso es importantísimo, si no a veces es imposible hacerlo. Entonces, entre todos se genera esto, se genera esto. Dale, contame qué te causa cuando le das las viandas a la gente, a las familias y lo reciben con mucho cariño ellos, ¿no? Y te da un poco de bronca, te da un poco de dolor porque no tendría que pasar esto, pero también te emociona, te da orgullo poder participar, poder vestir la camiseta, la remera de camionero que siempre estamos en estos lugares cuando más se necesita. A veces nosotros dejamos la política de lado y ahí empieza la tarea del verdadero camionero que es la solidaridad y acá estamos. Nada más y nada menos lo que inculca Hugo y Pablo Moyano, ¿no? Toda la vida, ayudar al que menos tiene, acá estamos. Muchas gracias, gracias a ustedes. Bien, pasar el representante de la delegación Bursaco, del sindicato de camioneros, aquí presente también colaborando junto al resto de los compañeros, los trabajadores de las empresas que han venido a servir estas viandas de comida y que como vemos acá están organizados de esta manera para poder brindar esta ayuda, esta colaboración que siempre se le hace a los vecinos. Compañero, ¿te molestamos un segundito? Sí. Bueno, ya, estamos acá en vivo para mostrar a la gente el trabajo que se está haciendo, es increíble el despliegue que se ha hecho con los compañeros, ¿no? Sí, esto es la necesidad que tenemos y Camioneros siempre está con la gente, esto es un acto de mucha valía, mucha gente, ustedes lo están viendo en el barrio, hay un compromiso con la gente, bueno, esperemos que esto llegue a todo, hay mucha gente y es un, es un acto de mucha bondad. Es increíble ver tanta cantidad de filas, Es impresionante, si vos salís para afuera a ver la gente que hay, bueno, ustedes lo habrán visto, hay mucha gente, hay mucha gente, una convocatoria multitudinaria, como que diría. La gente, ¿cómo lo recibe? ¿Qué les dice a ustedes? La gente con un afecto extraordinario, extraordinario, bien que Camioneros siempre está con ellos. Bueno, muchas gracias, gracias a vos, que sigas bien. Bien, continúa la entrega. Repetimos, además de darle la vianda de comida, también falta entrega de la bebida, de las porciones de pan, de lo que se está entregando por parte de la rama de diarios y revistas también, para los más chiquitos, para colorear, para leer un cuentito, y muchas cosas más que han hecho entrega los compañeros a partir de esta jornada solidaria, nuevamente aquí, en este merendero, Sal de la Tierra, donde vamos a intentar hablar con los compañeros que están haciendo la entrega acá, como decíamos, desde temprano. recordemos que ya es la segunda jornada de Oya Solidaria, que hacen los compañeros y que colaboran los trabajadores de distintas ramas, acá estamos junto a los compañeros secretarios de dos ramas que han venido a colaborar nuevamente, como ya lo han hecho en otra ocasión, junto a Pablo Ogri, también a Oriano Candelas, de la rama diarios y revistas. Bueno, Oriano, ayudando nuevamente, no sabiendo la necesidad que hay en este barrio. Sí, seguro, nuevamente aquí en Fiorito, acompañando al compañero Luis, con los compañeros de distintas ramas, dándole una mano a la gente, estando, como nos enseñan nuestros líderes, Hugo Moyano, Pablo Moyano, estando donde la gente más lo necesita. Bueno, colaboraron ustedes con qué situación, con qué aportando, qué cosas. Bueno, hemos conseguido algo de mercadería para la olla y también hemos traído material didáctico, infantil, revistas, libros para los chicos, para sacarle una sonrisa a los chicos, ¿no? Es increíble la cantidad de gente, me imagino que si no fuese por la colaboración de todos, para un solo trabajador sería imposible hacerlo. No, imposible, imposible. Acá están muchas ramas del gremio poniendo su granito de arena, porque hay mucha gente, mucha gente, y si no es entre todos, esto es imposible de realizar. Muchas gracias, también vamos a hablar con Pablo, secretario de la rama de Lácteos, donde hoy colaborando nuevamente junto a los compañeros, me imagino que sensaciones cruzadas, por hacer un trabajo bueno, pero también viendo la necesidad que hay, Pablo. Hola, buen día. Sí, la verdad que son sentimientos cruzados que hoy es una realidad la necesidad que hay, todavía seguimos con la pandemia, y bueno, como siempre nos enseñaban nuestros dirigentes, es la segunda olla que se hace acá en Fiorito, a nivel tan grande, más de mil, dos mil familias, en el cual colaboramos también con mercadería, y como siempre hacemos, los yogures para toda la gente que lo necesita, que es un alimento importante. Exactamente, ¿no, Pablo? Es un alimento muy importante, primordial para los chicos, que muchas veces las familias no tienen la oportunidad de comprárselo, económicamente hoy es muy difícil de alcanzar. Sí, la verdad que hoy cada vez se le hace más difícil a la gente poder tener un lácteo, y nosotros, gracias a Dios, y nuestros dirigentes que lo dan la posibilidad de poder dárselo a la gente, hoy estamos acá entregando como toda la semana, porque no es solamente acá, durante todas las semanas se entregan diferentes comedores, y con todas las ramas dando un poco a cada uno que necesita, tanto como la gaseosa, como los insumos para poder hacer la comida y todo lo demás. Pablo, me imagino también para destacar, ¿no?, la colaboración de los compañeros que han venido, muchos de trabajar, muchos han tomado su tiempo para venir a este lugar y también colaborar con la familia. Sí, la verdad que es destacar siempre como hacemos, todo gracias a los compañeros que colaboran, que el día que no están trabajando, que es su día franco, vienen a colaborar con la soya, salen de laburar y vienen a colaborar, están siempre predispuestos a darle una mano al que necesita. Muchas gracias, Pablo. Gracias a ustedes. Bien, pasado el compañero Pablo Oger, secretario de la rama Lácteos y Derivados del Sindicato de Camioneros, colaborando con esta jornada, en donde, bueno, como vemos, es increíble la cantidad de gente que hay, la cantidad de comida que se ha entregado y que todavía resta para entregar, y también todo lo que se ha conseguido gracias a la colaboración de los compañeros. Y acá estamos junto al inventor y también el que tuvo la iniciativa de esta jornada solidaria, ya por segunda vez en este mismo merendero. Bueno, Luis, emocionante, ¿no?, ver que se pueda ayudar a tanta cantidad de gente. Sí, muy lindo juntar todas las ramas que solamente Camioneros la puede lograr. Bueno, como sé decir siempre, a través de nuestro dirigente, Hugo, Pablo Moyano y Marcelo Aparicio, podrían hacer una jornada todos juntos, porque si no sería imposible. Acá esto no lo hace Luis, Luis lo puede organizar y las demás ramas son las que colaboran para que las cosas lleguen a quien tiene que llegar, que son la gente que necesita. Y hoy estamos viendo toda esta parte de la entrega de la cocina, pero ¿cuánto trabajo hubo atrás de esto y días anteriores? Mirá, este trabajo hubo una semana, que se organizó en una semana para poder avisarle de distintas ramas y que todas todas las ramas que colaboraron, el Monito González, el compañero Oscar Borda de la rama logística, Pablito Oger, que ya tenía, teníamos una cámara y teníamos los yogures, el diario y se revista, el compañero de frío, Vulcano, y aparte la comida de camioneros es muy distinta, no demerezco a nadie, pero es muy distinta a otros comedores que uno suele pasar. También me imagino que la familia contenta con todo lo que se le da, desde comida, bebida, hasta una dispersión para lo más chiquito como son las revistas. Sí, sí, por eso te vuelvo a repetir, solamente el camionero puede lograr esto y eso te llena de orgullo al sindicato en que uno pertenece, ¿no es cierto? Dejamos seguir organizando la entrega, así que muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Listo, de esta manera termina lo que es la entrega de las viandas, acá con los perros de todos los vecinos, los chicos, obviamente que tienen mucha necesidad y es por eso que se ha hecho el trabajo a través de esta organización. Compañeros, con esto vamos a estar re bien. Compañeros, vení, te molestamos un segundito por este lado, mirá, tenemos organizando acá con toda la familia, con los vecinos, me imagino que un trabajo que hace mucha falta para poder ayudar a tanta cantidad de vecinos. Bueno, contanos de qué rama sos y de qué hora estás acá. ¿Qué tal? Mi nombre es Inigo Jorge, estoy de la rama de Diarios y Revista, estamos de las 8 a la mañana con mis compañeros, estamos colaborando y bueno, esto es para nosotros una satisfacción colaborar, colaborar con lo que más necesita. Tenemos una situación particular, una señora mayor, que obviamente no puede llevar todo lo que se le está dando, por eso hace la falta que ustedes estén acá. Sí, 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 obvio, nosotros estamos para ayudar en lo que sea, lo que sea y estamos dispuestos del primer día que arrancó la pandemia, nosotros estamos dispuestos, digamos, a poder ayudar a lo que más necesita. Esta es la enseñanza de Hugo y Pablo Moyano, ¿no? Sí, sí, obvio, obvio, siempre agradeciendo la gestión que tiene el sindicato de camioneros y siempre adelante, adelante. Por suerte, los compañeros que tenemos de corazón, de corazón, los ayudan un montón, ¿viste? Muchas gracias, compañero, ¿te dejamos ir trabajando? No, gracias. Bueno, acá estamos junto a los trabajadores. ¿Ya estamos? También hoy han venido a colaborar los compañeros del gremio Desmata, donde se hacen presentes una vez más junto a Luis Coronel, donde han podido colaborar, como ya lo han hecho en otras ocasiones, estando junto a los trabajadores de Covellia y también de Luis Coronel. Así es, no, nada, en primer lugar, bueno, agradecerle este momento, compartir esta hermosa jornada junto a los trabajadores del gremio Camionero, nosotros perteneciendo al gremio Desmata, a los mecánicos, somos dos organizaciones gremiales hermanas que compartimos, nos encontramos en la calle, nos encontramos en los solidarios, nos encontramos hoy en una enorme tarea en pos de la unidad del movimiento obrero, que creo que es lo que va a ser el sustento de un modelo de país que queremos todos los argentinos, pero principalmente los trabajadores, los camioneros, los mecánicos y cada laburante, cada compañero, cada compañera, no puede elegir otro modelo más de país que no sea el que estamos bancando hoy, el de Alberto, el de Cristina y, nada, seguir trabajando, celebrar como lo dije al principio, agradecerle la invitación a Luis Coronel, un gran compañero, estamos traccionando desde que arrancó la pandemia, donde nos encontramos con mucha necesidad en la calle y ahí estuvimos, como estamos acostumbrados los trabajadores, estar donde hay una necesidad, así que, nada, agradecerle, felicitarle por la hermosa jornada que logramos llevar adelante, en primer lugar, obviamente, como les dije, un gremio que consideramos, que respetamos, nos consideramos una organización sindical hermana, una enorme tarea de camionero y agradecerle por la participación y poder colaborar con esta actividad que sin duda tiene una gran importancia. Muchas gracias, compañero. No, a ustedes, muchas gracias. Bien, y también estamos junto al compañero Adrián, de la rama Lácteos y Derivados, con quien vamos a charlar porque él sabe lo que es colaborar con los merenderos, sabe lo que es estas jornadas largas, de mucha olla, de mucha entrega de mercadería, lo vienen haciendo durante toda la pandemia, previo a la pandemia y todavía continúan, como es, por ejemplo, en un lugar, en el merendero Sonrisas en el Alma, ¿no? ¿Cómo te va? Buenas tardes para todos, buenos días. Sí, como venimos haciendo semanalmente durante toda la pandemia, antes de la pandemia con la actividad de rama Lácteos, a la cual soy un referente de ellos. Estuvimos en zona sur, zona oeste, estuvimos en zona norte también entregando una merienda, un almuerzo, y hoy aquí colaborando, dando nuestro grano de arena, ¿no? productos lácteos, productos lácteos para toda la familia aquí del barrio La Cava. Bueno, vos sabés muy bien también lo que se ve en los barrios, transmitís eso justamente a las seguidores y a la gente de Info Camionero, porque también haces este trabajo, ¿no? Se llama que sentís cuando ves a toda la cantidad de familias y la cantidad de chicos que vienen a buscar un lácteo que, como recién nos decía Pablo, es muy importante y muy caro para la familia comprárselo. Y la verdad es una sensación, una mezcla de sensaciones, triste, a la vez te da un orgullo colaborar gracias a nuestro secretario general, Hugo Antonio Moyano, al secretario general junto a Pablo Moyano, Marcelo Aparicio, bueno, toda la comisión directiva, ¿no? Y todo este grupo de trabajadores, activistas, delegados, secretarios aquí presentes, que se toman un tiempo para colaborar, termina el horario laboral, hora de trabajo y están acá dando una mano a semejante barrio con tanta necesidad como es aquí en Villa Fiolita. Adrián, vamos mientras recorremos la olla, también eso es destacable, ¿no? Porque la verdad muchos podrían estar en su casa descansando junto a sus familias, sin embargo, tienen ese compromiso que obviamente se inculca siempre de la enseñanza de Hugo y Pablo. Exactamente, es un legado que tratamos de mantener, es la enseñanza que nuestros secretarios nos dieron, seguimos el legado no solamente en el momento del trabajo, de estar en todo el país, repartiendo mercadería, llevando la necesidad a cada pueblo, sino también ollas solidarias como la de acá, como en toda la provincia que estamos, se ven en el interior también, delegaciones seccionales en el interior trabajando, siguiendo el legado, ¿no?, de nuestros grandes dirigentes, esto es impresionante, la verdad, sale de corazón. Bueno, le agradecemos por mostrarnos todo lo que están trabajando en distintas zonas y también por lo que está haciendo la rama lácteos. No, por favor, un saludo para todos los que nos están siguiendo, a los trabajadores y aguante camioneros. Bueno, así continuo y también culmina lo que es parte de la... porque si no se le explota todo y se le infreza. Donde continúa la entrega, también, además de los... además de los trabajadores camioneros y toda la gente que ha venido a colaborar, también han venido compañeros de lo que es Barrios Unidos, también trabajando como siempre junto al compañero Luis Coronel y también junto a los trabajadores de de Coveglia, así que acá lo tenemos junto a a Leo, referente de Barrios Unidos, bueno, Leo, contame una jornada más solidaria, ya van muchísimas durante esta pandemia, pero me imagino que sensación de poder ayudar nuevamente a esta familia en este lugar. Recién se lo decía a tu compañera que la verdad es una emoción enorme, además no deja de emocionarme de ver el trabajo que hacen ustedes y que hicieron durante toda la pandemia con todos los comedores, en todos los barrios, con todas las familias que más lo necesitan. La verdad, para mí es un orgullo venir a colaborar a la olla de hoy, si bien es triste la realidad y emociona, también emociona lo que hacen ustedes y la organización que tienen y el sentido de solidaridad siempre para con el otro. O sea, lo mínimo que podíamos hacer es venir a dar una mano a colaborar en la olla de un gremio que tanto nos apoyó durante toda la pandemia que estuvo tan presente con nosotros. Y que justamente nosotros hoy podemos mostrar el trabajo que se hace de la entrega, pero me imagino que es un trabajo previo de muchos días, ¿no? Terrible, terrible. Lo que hace Luisito de Covellia en conjunto con el apoyo de todas las ramas es terrible. El que viene hoy y ve esto armado acá se piensa que es esto solo y es muy complicado conseguir las cosas que gracias al gremio se pueden conseguir siempre. El trabajo de cortar la verdura, preparar la soya, los compañeros cocinando, la atención de la gente que la comida no falte, es un trabajo impresionante. Impresionante y que emociona. A ver, resumime un poquito la entrega en total de todas las cosas que se le dan a cada vecino. Primero pasan por esta isla donde les entregamos un plato muy supulento con mucha proteína, más de 30 cajones de pollo, luego de eso pasan y les entregamos el pan. Después del pan se les entrega la gaseosa, se les entrega el yogur con la importancia que tiene un lácteo, las revistas para los nenes para poder tener un esparcimiento y una forma de recrearse en la casa. La verdad que es grandioso. Bueno Leo, te dejamos seguir trabajando y muchas gracias por las palabras. Por estar siempre presente, gracias. Pasaba Leo de Barrios Unidos colaborando como siempre con los trabajadores camioneros junto a Luis Coronel y también los compañeros de Ecobelli ante cada olla solidaria que organizan los trabajadores y como vemos bueno, continúa la entrega de las viandas, también de las porciones de pan, de todo lo que han podido traer todos los compañeros y como decíamos, de todas las ramas del sindicato que aún han podido colaborar y han hecho posible esta jornada solidaria. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.